hola personas que tal soy lope y bienvenidos a lope de cripto en el vídeo de hoy traemos un sudoku con un diseño peculiar que esto siempre se agradece los diseños originales y es que tenemos hoy un elefante tenemos un elefante en el sudoku esto no lo habíamos visto antes y este sudoku del elefante ha sido creado por david mcneill y las reglas dicen así dice en primer lugar reglas normales de sudoku como siempre o casi siempre y luego dice que cada línea debe tener exactamente la misma secuencia de dígitos estas líneas de aquí deben tener la misma los mismos dígitos y además el mismo orden que está de aquí y que está de aquí y estas son las reglas con esto vamos a jugar así que como siempre os digo os invito a que hagáis clic en el enlace de aquí debajo del vídeo para que podáis jugar vosotros y por el momento me toca jugar a mí así que vamos a jugar además tenemos ostras mira me acabo de dar cuenta tenemos el elefante tenemos aquí como el césped y esto es esto es la trompa y esto es un chorro de agua que se tira por encima no con la trompa esto nos es un colmillo y la cola guau el diseño es todavía más increíble de lo que pensaba no había dado cuenta de eso se lo había visto el elefante con las líneas pero la verdad es que que diseño guau buenísimo bueno vamos a pensar un poquito a ver aunque tenemos por aquí a mira mira esto es una cosa interesante esto tiene que tener los mismos dígitos que esto de aquí pero como este y este no pueden ser el mismo entonces significa que este es este de aquí y a su vez como estos dos no pueden ser el mismo si esto es la cabeza y esto es la cola esto es la cabeza y esto es la cola entonces esto tiene que ser cabeza y esto será la cola entonces estos tres son no sé verdes por ejemplo y estos tres son las tres colas que serán rosas por ejemplo el uno no puede ir en ninguno de estos cuatro entonces no puede ir en ninguno de estos cuatro además no puede ir en el quinto no puede ir en el quinto a ni ninguno de estos porque está aquí puede ir en el rosa puede ir en el rosa puede ir en el rosa vale el 1 de estar sólo puede estar aquí ah bueno mira mira esto es 84 estos cuatro y ocho desde el verde 12 estos cuatro y ocho y unidos y estos cuatro y ocho seguro ah claro pero espérate yo no sé se pueden repetir ostras eso no sé no sé si se pueden repetir uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve no sé si tienen que estar todos los números de uno nueve y yo creo que no creo que sí que se pueden repetir porque las reglas no decían nada bueno habrá que averiguarlo ya hemos dicho el uno de estar sólo puede estar al final vamos a ver el nueve vale a ver el nueve no puede estar en la última no puede estar en las tres anteriores tampoco bueno ni en esta ni en esta tampoco porque está aquí bueno claro ninguna de estas porque son cuatro y ocho en las dos primeras sí que ah no tampoco podría estar el nueve no puede estar en ninguna a ver las dos primeras no pueden ser porque está este nueve anulando esto el cuatro y el ocho tampoco evidentemente entonces las cuatro primeras ya quedan anuladas la quinta sexta septa octa todas las demás tampoco y la última tampoco vale no puede haber un nueve en ningún sitio a lo cual significa que sí que se tienen que repetir vale vale porque hay nueve casillas pero ahora no hay nueve números porque el nueve no está entonces se tienen que poder repetir alguna se repite vale el uno vamos a ver el dos uff es que el dos sólo está este el dos puede estar en cualquier sitio el dos puede estar en cualquier sitio menos donde el cuatro y el ocho evidentemente el tres tenemos dos treses oh mira el tres anula todo esto de aquí sólo me deja estas dos como opción porque esta tampoco puede ser estas dos las dos de antes del rosa son las únicas que pueden ser treses el cuatro ni aquí ni aquí aquí seguro que hay uno pero luego puede estar a ver porque no sé si esto y esto y dónde están las otras aquí en principio pueden estar aquí los cuatros pero si el cuatro es el tercero me anulas esta y esta y si el cuatro es el cuarto me anulas a esta vale aquí seguro que no puede ir puede ser estas tres y la última estas tres y la última aunque ya sé que esta no porque está aquí entonces esta era esta esta de aquí no puede ser entonces la última y estas dos de aquí ah pero esta tampoco vale la última y la antepenúltima vale vale ahí puede haber un cuatro el cinco ninguna de las tres primeras bueno ninguna de las cuatro evidentemente ni las dos últimas entonces ah ni las tres últimas aquí tampoco puede ir sólo puede ir las dos siguientes al cuatro ocho las dos siguientes las dos siguientes y las dos siguientes esto puede ser el cinco el seis no puede ir ninguna de las cinco primeras ni en la última sólo puede ir en estas tres puede haber un seis en estas tres y en estas tres puede haber un seis el siete uh el siete está muy limitado ninguna de estas tres ninguna de todas estas sólo puede ir en la primera el siete a ver sí puede ir la primera el siete y el ocho aquí no aquí sí en las dos siguientes no y las tres últimas ah las tres últimas tampoco pues mira vamos a hacer una cosa vamos a marcar el ocho en rojo como que tampoco está aunque sé que aquí hay uno pero digamos que ya no hay más vale pues sabiendo esto aquí sólo puede haber un dos aquí sólo puede haber un dos repitimos ni uno no puede haber un tres por este no puede haber un cuatro no puede haber un cinco por esto no puede haber un seis por esto ni un siete no puede haber un ocho y seguramente no puede haber un nueve vale esto es un dos ya tenemos la primera cifra esto es un dos dos y dos por lo tanto estos tienen que ser siete estas tres son siete estas dos últimas no pueden ser doces las dos últimas no pueden ser doces ah espérate esto ahora es un cinco aquí pone dos cinco es un cinco vale las dos últimas no pueden ser doces la cuarta por el final tampoco pueden ser doces y alguna más que no pueda ser un dos no en el momento no pero ahora el cinco seis tiene que ser un seis no puede ser cinco esto es un seis entonces esto ahora es un tres esto es un tres esto de aquí no puede ser ni tres ni seis puede ser dos cuatro ¿cómo afecta esto a estos cuatro de aquí? vamos a ver cuatro y el ocho si el cuatro va al primero me afecta al rosa si el cuatro primero me afecta al rosa si el cuatro primero me afecta al rosa y si el cuatro es el segundo me afecta al veinticuatro este si es el segundo me afecta al veinticuatro si es el segundo a veinticuatro vamos a ver los doces porque cuatro no tengo ningún bueno a ver si alguno hay por ahí pero los doces no me anulan ninguna de estas los doces que tengo hasta ahora vale entonces quizá deberíamos mira por ejemplo aquí solo puede ir un dos el tres y el nueve esto es tres nueve deberíamos igual empezar a pensar en sudoku este de aquí es tres nueve por desgracia no me dice nada ¿qué tenemos por aquí por ejemplo? uno, dos, cuatro y el nueve tiene que haber un nueve en una de estas dos y un nueve aquí pero no quiero ponerme a hacer demasiadas marcas creo que tiene que haber algo que podamos encontrar por ejemplo aquí va un siete tenemos bastantes siete ¿no? aquí va un siete aquí va un siete y el último aquí si no me equivoco todo esto son siete tenemos todos los siete eso me ayuda de momento en nada creo pero tenemos todos los siete es ah mira nueve aquí hay un nueve aquí hay un nueve tiene que haber un nueve aquí porque tiene que estar aquí esto es un nueve ¿qué hacemos con eso ahora? claro porque el problema es que no hay ningún nueve en la cadena este es uno, dos, cuatro lo único que me falta es uno, dos, cuatro aquí solo me faltan el uno y el nueve uno y nueve mira este es uno y esto es nueve eso ya lo sabemos este uno tendrá que haber un uno o nueve de estas dos en función de si está aquí o aquí ah mira, mira esto no puede ser ocho por este de aquí y esto no puede ser ocho esto tiene que ser ocho entonces ya sabemos que es ocho, cuatro ocho, cuatro ocho, cuatro entonces esto ahora es un dos y esto es un dos esto es un dos y seguimos en saber si esto es cuatro o uno no puede ser aún no lo sabemos vale uno, cuatro aquí solo puede ir un nueve y esto será uno, cuatro ah, claro uno porque aquí no puede ir el cuatro entonces el cuatro va aquí las rosas son cuatros vale y a partir de aquí ya es un sudoku normal vamos a ver uno, dos, tres, cuatro cinco, ocho, nueve el ocho no puede ir aquí tiene que ir aquí el ocho esto será cinco, nueve cinco y nueve aquí solo me faltan el tres y el seis que por este tres será seis, tres vale aquí me faltan dos que son el uno y el nueve de nuevo tendría que ir el uno aquí porque sé que hay un nueve y el nueve aquí y ahora falta un uno y un ocho esto es uno ocho y aquí solo falta una que es el cinco vale aquí solo falta uno que será el dos entonces ahora aquí falta el uno muy bien eh ¿dónde podemos mirar ahora? aquí por ejemplo en vertical me faltan el tres cinco y seis tres, cinco, seis bueno voy a apuntarlo pero tres, cinco, seis tres, seis tres, cinco, seis no sé no sé dónde mirar aquí en vertical ah mira el uno vertical no puede ir aquí tiene que estar aquí entonces esto es uno y esto es ocho entonces tiene que haber aquí un uno y un ¿qué? seis uno seis vale esto es uno seis ahora en vertical aquí me quedan el seis y el ocho que será seis ocho y aquí cuatro cinco será cinco y cuatro o sea cinco hace que aquí no puede ir un cinco aquí tampoco el cinco va aquí abajo y veamos esto ahora es un tres esto es un seis entonces el seis ya no puede ir aquí esto es un uno y esto es un seis aquí solo me queda uno que será el dos uno uno dos tres cuatro cinco y el seis que serán el cinco aquí y el seis aquí por este cinco aquí y esto es un nueve aquí me quedan el nueve tiene que ir aquí no puede ir aquí esto es un tres esto es un tres y aquí me quedan el uno que irá aquí y el nueve nueve muy bien ha sido rapidito ha sido rapidito pero pero qué chulo la verdad qué chulo el diseño y además lo que os decía no había dado cuenta sólo había visto el elefante no me había dado cuenta tenemos vamos a ver el elefante por aquí bueno no sé si es mejor marcarlo sin marcar teníamos el elefante el colmillo la cola el césped por aquí abajo y un chorro de agua que se lanza por encima del cuerpo por encima de la cabeza así que oye un sudoku precioso un diseño muy divertido y muy chulo y que siempre se agradece ese puntito de originalidad así que nada hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias por estar ahí yo siempre os digo que incluso si habéis visto el vídeo hagáis clic en el enlace de aquí debajo para que podáis jugar vosotros y seguramente encontréis alguna variante alguna manera diferente de hacer lo que luego me lo podéis comentar así que nada como siempre digo muchas gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta luego